Hace poco pude adquirir mi primer PC Gamer, con lo que puedo transmitir y crear contenido de la manera que yo quiero. Yo antes no contaba con una gráfica dedicada, lo cual me impedía jugar y streamear a la vez. Para los que no sepan, yo soy de Ecuador y las gráficas de mi país están bastante, bastante caras. Aparte de que obviamente en este último tiempo las gráficas en todo el mundo han estado bastante escasas. Después de tanto y tanto buscar una gráfica que no se me salga del presupuesto, logré encontrar la 1050 Ti. Tú dirás, ok, la 1050 Ti ya tiene bastante tiempo en el mercado, y pues sí era muy buena, pero en su tiempo. Y pues sí, obviamente de eso trata este video. ¿Se puede hacer realmente una transmisión en vivo con una 1050 Ti hoy en 2021? Vamos a averiguarlo, así que empezamos. Antes de empezar tenemos que tener claro que no solamente necesitamos una gráfica para poder streamear o para poder hacer que nuestra computadora corra. Así que otras especificaciones que tiene la PC son el procesador i5 de octava generación, dos memorias RAM de Kingston, de 8 cada una en total da 16, pues obviamente la 1050 Ti. Ok, lo primero que vamos a hacer una vez que estemos en el OBS para poder ir al apartado de ajustes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar archivo y configuración. Una vez en configuración o ajustes se va a desplegar este apartado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como pueden ver se despliegan varias cosas como son general, emisión, salida, audio, video, atajos y avanzado. En emisión lo que tú tienes que hacer es conectar tu cuenta de Twitch o con lo que vaya a ser stream, ya sea YouTube, pegar la clave o conectar tu cuenta de Twitch, como les dije, para que puedan empezar a hacer stream. Otro apartado en el que nos vamos a fijar bastante para poder hacer la configuración es en salida. Como pueden ver en el apartado de salida les viene el modo de salida en sencillo para poder hacer una configuración más óptima. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle en avanzado. Una vez en avanzado se va a desplegar todo este apartado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, solamente nos vamos a fijar en emisión porque le vamos a hablar solamente de las transmisiones. Simplemente lo que vamos a hacer es esto en codificador. Ustedes pueden ver que viene, en mi caso, viene el X264 que es el del procesador y el NVIDIA NBENC que es el de la gráfica. Hay gente que codifica con el procesador pero ese procesador tiene que ser tan top para que no afecte en el rendimiento de los juegos y de la computadora. En este caso este procesador no es uno top, entonces vamos a usar el codificador que nos trae NVIDIA que es el NVIDIA NBENC. Pasamos al siguiente apartado que es el control de frecuencia que está en CBR, que es el constante bitrate o tasa de bits constantes. Desde la parte de aquí te estaré dejando una fotografía en la cual Twitch nos recomienda que dejemos esta configuración. En el bitrate, ¿cuánto bitrate le pongo? Esto va a depender exclusivamente de tu servicio de internet. Para hacer una pequeña prueba nos vamos a ir a Speedtest y para comprobar cuánto de internet tenemos más o menos. Lo que nos tenemos que fijar es en la carga ya que cuando hacemos streams es lo que ocupa, o sea, es lo que necesitamos. Como pueden ver en carga me da que tengo 18, en mi caso, como les digo, y por eso te puedo darme la licencia de ponerle 4000 de bitrate. Pero si tú tienes como, no sé, pues 8 megas o menos incluso, pues trata de bajarle un poco el bitrate y ve probando para que tu emisión no se vea mal. Yo te recomiendo que, pues, no sé, para 720, que es a lo que vamos a streamear, mínimo tienes que tener, yo creo que 3000 de bitrate para que se vea bien, para que se vea decente. O si quieres puedes bajarle a 2500 que creo que igual se vería bien. Esto de intervalo de keyframe viene en 2 por automático, yo no lo he movido, la verdad, pues no sé, yo he visto en varias transmisiones que le dejan en 2, no lo he movido, yo lo he puesto en 2. Va bien así, entonces creo que no lo tienes que mover. Aquí estamos en el preajuste, yo lo tengo en calidad, esto lo que va a hacer es lo siguiente, mientras más calidad haya, pues, tus streams a ver mejor. Y si lo vas bajando, pues, va a perder calidad, donde si lo ponemos en calidad baja de latencia, pues, obviamente, los streams a ver peor que si lo ponemos en máxima calidad. Esto va a depender mucho de la capacidad de tu computadora, del poder que tenga tu computadora. Entonces, yo te recomiendo que le dejes, si tienes unas especificaciones parecidas a las mías, en calidad. Pero si tú empiezas a ver que empieza a bajar el rendimiento o algo no va tan bien, pues, puedes ponerlo en rendimiento y, pues, igual iría bien. En el siguiente apartado podemos ver que dice perfil, yo aquí en perfil lo tengo en alto. En el siguiente apartado podemos ver que nos da como dos cuadritos, en el segundo cuadrito en el que dice visual tuning. Pues, yo lo tengo marcado y va todo bien. En el apartado de GPU, pues, lo dejo en cero. Y en el máximo de frames, que es como viene establecido normalmente OBS, según yo, pues, lo dejamos en dos. Y ya lo último que vamos a configurar ya, simplemente para terminar, es lo de video. Es la resolución de base, la resolución de salida y, pues, los FPS a los que vamos a streamear, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo recomiendo que como vamos a streamear a 720, pues, en la resolución del lienzo simplemente pongamos 720. 1280 por 720. Igual en la resolución de salida, esto lo va a reescalar y lo va a poner en 720. Entonces, lo ponemos también en 720. Y en bicúbico, esto de aquí, esto no lo mueven, lo dejan así, tal cual como está. Y en valores de frames, pues, lo vamos a poner en 60 FPS, que es 59.924. Y así estaría lista nuestra configuración de 720 a 60 FPS con la 1050 Ti. Ok, tenemos que puntualizar un par de cositas antes de decirte que sí se puede streamear con la 1050 Ti. He probado varios juegos y he probado mis transmisiones que juegos como Apex, Fortnite, Valorant, horren perfectamente. Hasta el mismísimo Arca corrido en la computadora streamiendo a 720 y, pues, jugándola a la vez. Pero no creo que Warzone corra con la misma suerte. Yo creo que Warzone se lo puede jugar simplemente sin streamearlo. Pero una vez que lo streamees, yo creo que te va a tener suerte si no explota tu PC. Estaré dejando también en este momento un par de clips de mis transmisiones para que veas cómo va de fluido la transmisión, cómo se puede ver. Y obviamente también teniendo en mente que es una gráfica que ya salió hace bastante tiempito. Y, pues, tampoco le podemos exigir como a las gráficas que están saliendo de esta nueva generación. Ok, para sacar una pequeña conclusión, la 1050 Ti tampoco es una gráfica que, pues, está hecha para crear contenido. Pero si eres de esos usuarios que no van a jugar los juegos más pesados del mundo, no van a estar todo el día en la compu, pues, vale. Igual, como te digo, he hecho streams tan largos como 6 horas, 7 horas, y, pues, no, a ningún momento he perdido calidad o se me ha apetado la computadora, nada. Pero si tienes en mente jugar los juegos como tipo Warzone, yo creo que deberías buscar otra opción. Pero, ¿de qué he tratado el video? De que si se puede streamear con esta gráfica, pues, obviamente, se puede streamear. Te tengo corazón, espero que el video te haya gustado. Si fue así, te agradecería que me dejes una manita arriba, te suscribas y me sigas en todas las redes sociales. Ya sabes que estoy en vivo los días lunes, miércoles y viernes en Twitch. Así que si quieres pasar a platicar, puedes caerle. Espero el video les haya gustado y, pues, nos vemos en el próximo video o stream. Bye, bye. Chau.